El señor que está acá sentado, así que va dedicado para él, se llama Café del Oeste, dice más o menos así. Café del Oeste El señor que está acá sentado, así que va dedicado para él, se llama Café del Oeste, dice más o menos así. El señor que está acá sentado, así que va dedicado para él, se llama Café del Oeste. El señor que está acá sentado, así que va dedicado para él, se llama Café del Oeste. El señor que está acá sentado, así que va dedicado para él, se llama Café del Oeste. 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 Café.